Yo soy, Romeo Santos Hey, escucha las palabras de Romeo Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de alarse Solo los labios rozarse No quiero los flechera Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo hasta el infinito Y ni siquiera la conozco Con eso significa Quizás ese amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de tu boca Voy a hacer hablar con Dios Alcanza las estrellas de emoción ¿Eh? Tu boca es tan sensual Me cautiva y me excita No me canso de las aras Me despide mi vida Y esa de los lojitos Síganme, sígueme más Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de alarse Solo los labios rozarse Cúpido Cúpido Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo hasta el infinito Ni siquiera la conozco bien ¿Eh? ¿Eh? Un beso significa Mis asexceles En cualquier parte del mundo No importa Por un beso de tu boca Voy al cielo conmigo Y alcanzo las estrellas De emoción Y alcanzo las estrellas Ay, Ocanos Qué lindo es el amor Ya escucha las palabras De Andrea Mira, 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 mira Llora, guitarrita mía Y llora Escucha las palabras De Romeo De Aventura De Invidio Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puedo decir Que solo por un beso Huesoles ¡Rumba! Y solamente por un besito Que solo por un beso Toda la sensualidad En Rey de la Bachata Romeo Santos Sobre el escenario De Yo Soy Cantando por un beso Para seguir en competencia Recordarles a ustedes En sus casas Que la competencia En esta etapa Es por duelos Es decir, Romeo Santos Va a tener que competir Con un compañero Y de ellos dos Hay uno que avanza A la gala de duelos De clasificación En donde va a tener La posibilidad cierta De seguir avanzando Hasta las semifinales De nuestro programa El que pierde Lamentablemente Tiene que ir A nuestra temida Zona de riesgo Miriam Hernández ¿Qué le parece La presentación De nuestro Romeo Santos? Gracias, Milla preciosa Buenas noches, Romeo Buenas noches ¿Cómo estás? Se ve muy hermosa el día Ay, muchas gracias Es verdad Confirma Linda ella Tú también Bueno La verdad Es que Yo siempre Yo siempre He valorado Tu imitación Me gusta Porque siento que La voz Está absolutamente exacta A lo que es Romeo Santos Me parece que Tú tienes absolutamente Resuelta Tu imitación De Romeo Santos Así que para mí Un 100 Muchas gracias Milla Cada vez más parecido Cada vez más bronceado ¿No, Antonio Ano? Es que creo que tiene Una gran fans En este jurado Romeo Somos dos Bueno, van dos Y él nos escatima En halagos En cada presentación Un piropo Para la parte femenina De este jurado Voy a hacer mi análisis Voz pequeña Pero bien colocada El vibrato Rápido Enfatizas Con voz de cabeza Defines un estilo A lo que dice Miriam Aunque cuando subes El tono Como Romeo Tiendes A desafinar Pero el personaje Está dado Siempre lo mismo Siempre lo mismo En este programa La cosa fácil El beso a la Miriam El beso a la Miriam Estas hermosas Miriam ¿Y nosotros? Están miryoso Están espectaculares También hay que decirlo Están sumamente elegantes Igualitas las chaquetas Que me hicieron hoy No, pero durante la canción Ahí El beso a la Miriam Todo a la Miriam ¿Estás celoso? No, pero es que Estás celoso Vivimos en un mundo más abierto ¿Por qué se me ponen celoso, niño? ¡Oh! Ahí viene Cristian Riquelme No es envidioso Mira, Romeo Es que Tu Romeo Es fantástico Tu Romeo Está bueno Siempre ha estado bueno Te ha ganado un espacio En este programa Has llegado lejos Porque yo creo que Lo que más te parece Es la voz Y el acting Estaba bien Porque pusiste Dos ingredientes Que era importante Poner una cuota de maldad Y una cuota de picardía Sobre todo en esta bachata romántica Que tiene que tener un sentimiento Así que es fantástico Muy bien hecho Romeo Santos Muchas gracias Muy bien Una opinión redonda entonces Por parte de nuestro jurado Para Romeo Santos Nos queda un ratito Para escuchar Ese veredicto Para saber quién es el ganador De este duelo Pero antes por supuesto Tenemos que escuchar A su compañero Muchas gracias Romeo Santos Nosotros seguimos con la competencia Aquí en Dios